Celebrarlo. Decidí celebrarlo. Con unas cervezas. Unas cervezas. Cervezas. Pero yo no hablo así ni aunque me tome 10. Cervezas. ¿Está bien o no? Cervezas. 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 El corazón. Me paralizó el corazón. Incerteza. ¿Está bien dicho? No puedo. Esto no es tan difícil. Me zambullé en el agua para despir... ¡Zarrapastrozo! Pero es que es un desastre el tío. El iceberg se veía precioso en la distancia. Mis amigos más cercanos quieren cazarse... No. Me zambullé en el... Eres cruella. Juan se encendió un cigarrillo y casi provoca un incendio en el cerro. Y olé. Algunos... Precipicio. 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 Cuando no quiero cocinar, ¿como cereales con cerezas para cocinar? Para cenar. Cuando no quiero cocinar con cereales o cerezas para cenar. Acercábamos. Bueno, qué vaina. Chao, che.